El salón de belleza unisex que dirige la estilista Claudia Dávalos informa a clientes y personas interesadas que durante el mes de marzo están con precio promocional los servicios de botox capilar, shop queratínico y encerado capilar a un costo de 200 pesos cada uno. Asimismo informa que está disponible el servicio de corte con dibujos a 120 pesos también durante el mes de marzo. Atienden de martes a sábado en horario corrido desde las 10.30 y se reciben tarjetas menos para las promociones que son de contado efectivo.